Todos en algún momento vamos a afrontar la muerte de algún ser querido, familiar, pareja o amigo. Sin embargo, ¿cómo se está desarrollando la tendencia en la prestación de servicios funerarios? Nosotros en Colombia ofrecemos básicamente tres tipos de contratación en lo que tiene que ver con servicios funerarios o exequiales. Uno que es el de previsión exequial, otro es el de prenecesidad y otro es el de necesidad inmediata. Y aunque no hay unas cifras estimadas y que por ende se está adelantando un estudio entre la gremiación de funerarias, sí se tiene una contabilidad de por lo menos qué es lo que más utilizan los colombianos. A nivel nacional, el 32% de los fallecimientos terminan en cremación. En Bogotá es el 42% y en Medellín estamos hablando del 72% de los servicios funerarios terminan en cremación. Las familias deben presentar el certificado de defunción de su ser querido y elegir inmediatamente la funeraria que le va a prestar el servicio. La funeraria deberá encargarse de la licencia de cremación o entierro, el traslado y el tratamiento del cuerpo, la ceremonia de despedida y finalmente entregarle a la familia el registro civil de defunción. Y en cuanto al presupuesto, hay que señalar que es dependiendo el tipo de servicio y el ritual que se tenga, pues en algunas zonas del país un funeral puede durar hasta una semana, como en otros casos solamente es un par de horas. Teniendo esta claridad, los presupuestos pueden ir desde los 3 millones de pesos hasta los 60 o más millones de pesos, dependiendo ya el bolsillo del colombiano. Finalmente, la recomendación es poder tener algún tipo de seguro o previsión que le permita poder abordar este difícil momento de una manera más tranquila, por lo menos en lo económico.